La historia arranca con la líder de una tribu de planeta Tierra, pero no es en esta época de la Tierra en donde nos estamos situando con esta historia. Estamos en el año 7200 d.C. y está todo hecho bolsa porque hubo alta limpieza extraterrestre recolector de huesos humanos. Entonces, esta pivote es más pivite de lo que entendemos, porque en estos tiempos las personas son machos, hembras y bisexos, como la Fris, un verdadero macho con rasgos muy femeninos. En el siguiente capítulo, nos enteramos de que a Fris tiene un hije y heredero llamado argón. Y un chongo, Ultar. ¿Te acordás de la pandemia del Covid? Bueno, esta tribu está medio complicada de dosis para combatir enfermedades y reemplazar alimentos. A Fris hace ahí una distribución turbia para zafarle un toque más hasta la frontera. Se les vino la noche encima, y se quedan sin la maquinola transportadora, la tróptero excavadora, que viaja como subte por la tierra, y pa peor, están llegando al final del camino seguro, por lo que tienen que ir por el otro lado, sin que se les detecte y a pata. Jugadísimo. Datitos de la tribu. Hembras, machos, bisexos, pibites, y una anciana pero alta anciana con un microchip a lo Black Mirror con toda la data de la zona en donde tienen que caer para establecerse. Y hay uno más a la tribu. Un embichado que puede contagiar a todos. Pero lo tienen en una especie de mega traje de seguridad con una clave que solo a Fris sabe. Y, si por cualquier cosa no pueden llegar a curarlo, fuiste. Para pasar la noche, distribución de pijamada y arranca el culebrón de medianoche. Juli PCR, sí, se llama así, está esperando un crío con Lilith sin que la líder les dé permiso. Sí, sí, se necesitaba permiso para que se enamorasen, y si no, tabla, y serían juzgados, y bla bla bla. Y considerando la despoblación que sufrió la Tierra, por la guerra que arrancó hace casi mil años, sumado a la megacontaminación, todas las cosas que estaban pasando en la Tierra, donde murió el 96% de la raza humana y destruyó las fronteras enterras, no podés traer un botija así al mundo nomás. Al rato, se duda de la data de la vieja, pero se convencen y continúan. Arranca alta tormenta y ya es de noche. Así que es momento de desplegar sus megatiendas invisibles y hacer guardia para dormir. Imaginate estar en el medio del bosque, de andás a ver dónde soñando con un buen guiso de lenteja, cuando de la nada una luz del cielo te manda un gas o un oliento, y al toque una burbuja gigante te levita con carpa y todo, y los lleva a una nave extraterrestre trasladándose en medio del bosque. Re loco, ¿no? Pues eso es exactamente lo que le pasó a los miembros de la tribu. Después se despiertan, andas WTF, en un domo plateado, y de arriba baja una luz de todos colores. Y pará, porque encima la luz les habla. ¿De qué era ese gas? Traigo paz y amor, como el señor Burns. Tranqui, dijo la luz. Y más o menos le dice que son una raza alienígena que están media en el horno porque necesitan sustancias que hayan unos huesos en los huesos humanos. Así que les avisan que les van a llevar a salvo a una frontera y les van a dejar suministros, pero que en un par de años van a volver a venir con hacerse un surtido de fémur y dar una costillita para el camino. Ah, también limpiaron el terreno de tribus no tan amistosas. Y los eligieron a ellos por organizados y por buena onda. Listo la charla, a dormir otra vez. Todas se van a la tierra firme, las esferas se van, a besitas en el show aéreo, y para despedirse aparece el líder extraterrestre, que era más o menos así, azulito y con escamas, medio bizcocho, de ojos blancos, sin orejas, pero con algo parecido a una boca y agujerito de la nariz. Y para cerrarme el ocho de esta imagen tan poco atractiva, tenemos sus dos metros y pico cubiertos de algo plasticoso. ¡Horrible! Igual, en sola apariencia, viste, el jefecito a la estrella de rock aparece en el holograma sobre uno de los ovnis para avisarles que se llevan un par de huesitos de la tierra y que se van camino a su galaxia. La tribu se despierta de alto viaje rodeada de containers con herramientas, armas, dosis, comilonas y buena tecno, donde, del otro lado de esa frontera, pegan unas vueltas y se avivan que están en alto bosque tropical rodeado de unos árboles con cosas naranjas colgadas de ellos. Las probaron y estaban tan exquisitas que entre toda la tribu le dieron como sordo al timbre a esas pelotas dulces y jugosas. La viejiz lee la data del memochip y afirma que están en la tierra fértil, poblada de animales y árboles frutales, cerca de un gran río anteriormente conocido como Río de la Plata, y que en épocas antiguas estos territorios fueron conocidos como Uruguay, Argentina, Chilo y algo como Grosol. En honor a la historia de este nuevo hogar, Afriz bautiza la nueva tierra Uruguargen. Y ahora, sí, último capítulo. El capítulo de vivieron felices para siempre. La tribu creció, la tierra se cultivó, procrearon y de la nada un grupo de tres gatos locos pasaron a ser una comunidad de mil integrantes. Vivieron en paz bajo el reinado de la madre Afriz, creó microchip de vieja, construyeron alta city con tecnología que le dejaron los aliens y aprendieron a usar. Y colorín colorado, la tierra una vez más, se volvió a poblar. Tomá pa' vos, guerra.